...esto es lo que arrancó, más Fernando Gau y Meli. Lodeiro, Lodeiro, penal, penal para Boca, nada que discutir, le cruzó el brazo, no lo dejó pasar Barizzone a Nicolás Lodeiro, acaricia la victoria a Boca para definir de penal este duro partido aquí en la fortaleza. A ver, la carrera, 3-2-1, allí va Lobeiro.